hola mis hermanos bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal bienvenidos al option file final para PES 2013 comenzamos y antes de seguir con el vídeo les quiero recomendar onefootball aplicación donde estarás totalmente informado sobre todo el mundo del fútbol y de tu equipo favorito no pierdas la oportunidad que te da onefootball de estar siempre al día de toda la información del mundo del fútbol la aplicación es totalmente gratis descarga onefootball la mejor aplicación del mercado disponible para android y ios link en la descripción onefootball patrocinador oficial del canal muchas gracias a nuestros amigos de onefootball por el apoyo y bueno mis hermanos ahí descarguen la aplicación onefootball ahí está el link en la descripción del vídeo me darían muchísimo muchísimo mis hermanos para poder traerles vídeos como éste mis hermanos vamos a comenzar con el vídeo les dije que en este option file íbamos a tener tres versiones ok pero bueno ha habido un cambio de planes va a ser esta la segunda versión y es la final van a ser dos versiones nomás la que ya subí hace como un mes y esta brothers así que esta es la b2 y es el option file final ya con los fichajes más más actualizados mis hermanos pero antes de empezar este vídeo reviente lo like si eres nuevo mi canal te gusta mi contenido no estás suscrito suscríbete que verías muchísimo así que mis brothers ya está lo más posible actualizado este option file igual si tú llegaste este vídeo y no sabes qué onda no tienes ningún parche ahí en la descripción del vídeo va a estar un un link que te va a llevar a un vídeo mío donde puedes descargar desde cero este gran parche pes hd page así que brothers también les traigo ahí una sorpresita que les va a encantar a todos los pibes argentinos también a todos mis brothers argentinos saludos para ellos y para todo para todo el mundo así que brothers me estuvieron pidiendo mucho este option file de alberrey así que hermanos vamos vamos hacia allá bueno mis hermanos hice muchísimos fichajes me agarré haciendo fichajes y pues bueno aquí lo he dejado lo más actualizado posible brothers posiblemente a lo mejor a lo mejor no sé cómo les digo esta es la versión final puede ser que a lo mejor un mes más sube suba una nueva actualización corrigiendo ahí cosas pero pues bueno esto todavía no no lo tengo seguro no no sé y pues lo que sí es que esté la versión final ya para que te armes una liga master aquí también te voy a dejar en la descripción del vídeo el grupo de liga master o en el comentario fijado para que si tienes una liga master y la quieres compartir quieres que la veamos te unas al grupo la compartas bueno brothers aquí vamos a ver está de georgino si si está georgino y trozar aquí en el arsenal es que todo está bien ahí está todos los fichajes al momento brothers me agarré haciendo fichajes hasta los más mínimos brothers hasta los más mínimos hermanos en este parche hay jugadores que que no existen hay jugadores que no están por ejemplo por eso ya no es problema mío ha sido problema del creador que no los ha no los ha puesto aquí por ejemplo caicedo caicedo no aparece pero miren brothers yo en estos días les voy a mandar una actualización va a ser una actualización con las ya que he creado caicedo con su face también mudric que no está lo voy a crear y le voy a poner su face que brothers por ejemplo aquí ya me enseñé bueno ya sabía pero tenía que recordarlo no me acordaba cómo instalarle las caras en este vídeo te voy a enseñar a cómo le instales la cara a enzo fernández vea nomás le instale la cara a enzo fernández esta cara es del gran case mario es un creador de face muy muy bueno ahorita vamos a ir también a enseñarte cómo instalar la face de enzo fernández porque no estaba hermanos no estaba la face de enzo fernández yo la he implementado aquí la descargué desde la página de case mario que es un crack y pues bueno como ya 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 me acordé cómo instalarlas ahora sí yo creo que a lo mejor el sábado les llevo una actualización ya con los jugadores que hacen falta por ejemplo como no sé si garnacho tenga su face vamos a ver aquí no sé si garnacho tenga su face que también lo piden muchísimo brothers vamos a ver a lo mejor y ni está aquí y vean por ejemplo creo que aquí falta garnacho no está no está así que voy a crear a garnacho le voy a voy a buscar su face y luego y la voy a la voy a instalar voy a crear a caicedo con su face también y voy a crear a mudrick todo esto desde la página de case mario que los estoy descargando sus face desde su link desde su link y aquí voy a poner su página para que se descarguen todo desde su página así que voy a hacer una actualización para el sábado y pues con jugadores que hagan falta como caicedo garnacho este mudrick ahí en su fernández pues ya le pudimos implementar su face así que te dejo una review para que veas todo todas las plantillas los jugadores que hagan falta poco a poco los voy a ir implementando y pues quiero que sepas que no no es culpa mía o sea el creador no los ha puesto así que yo voy a tratar de de para el sábado traerse los hermanos ya saben que este canal es muy profesional así que bueno vamos a ver una review y ahorita vuelvo hermanitos ah Gracias. 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 Lucas. Gracias. Gracias. borras y aquí en el espacio en blanco le vas a dar clic derecho y vas a pegar el nuevo ok ahí está pegas el nuevo ahora nos vamos a ir a la carpeta raíz del juego en donde tienes instalado tu PES 2013 ok aquí está la carpeta raíz del juego esta es esta es mi brother te vas a meter a PES HD PASH SELECTOR te metes a esta carpeta luego te vas a meter a la carpeta que hice OTHER después te vas a meter a esta carpeta que dice OPTION FILE SETUP vas a borrar el edit que está aquí le vas a dar clic derecho lo eliminas y en un espacio en blanco le vas a dar clic derecho y vas a pegar el que habíamos pegado en documentos ok aquí todo correcto nos vamos a ir para atrás nos vamos a ir aquí vamos a dejar esto aquí en la raíz del juego ok aquí en la raíz del juego ahora que es lo que vamos a hacer vamos a ir al paso 2 que es descargar la face de Enzo Fernández del gran casemario le vas a dar clic derecho y le vas a dar en extraer aquí ok se te va a extraer la carpeta te metes ay perdón perdón te metes a la carpeta que dice Enzo Fernández a la carpeta que se extrajo te metes te van a aparecer estos dos archivos los seleccionas seleccionas los dos le vas a dar en copiar o en cortar como tú quieras ahí está ahora nos vamos a ir otra vez a la raíz del juego nos vamos a la carpeta raíz del juego pero ahora nos vamos a meter a la carpeta que dice PES HD PASH ok nos metemos nos metemos donde dice GDB nos metemos a la carpeta que dice FACE FACES ahí está FACES nos metemos aquí nos vamos a meter a donde dice Liga Zagres Liga Zagres nos metemos aquí a Liga Zagres nos vamos a meter a la carpeta que dice Benfica y aquí en un espacio en blanco le vamos a dar en clic derecho y le vamos a dar en pegar ok le damos en pegar y aquí están los dos archivos vean ahí están de Enzo Fernández ahí están mis brothers ya que los pegas te vas a ir para atrás para atrás y te vas a quedar aquí donde están las carpetas de las ligas ok aquí donde está el map ok aquí te quedas aquí está el map aquí te quedas y vamos a volver al paso 3 vamos al paso número 3 y que en el paso número 3 debiste haber descargado el map aquí está seleccionas el map las en clic derecho y las en extraer aquí se te va a extraer este map aquí está se te extrae este map las hará en clic derecho las hará en copiar o en cortar como tú quieras y aquí en esta carpeta aquí está la ruta y aquí donde te dije que te quedaras en un espacio en blanco le das en clic derecho le das en pegar ok reemplazas te metes al map nomás para confirmar que está ahí Enzo Fernández te metes al map aquí te metes a edición le das en buscar aquí pones Benfica pones Benfica aquí está y aquí te aparece Benfica y nomás la das para abajo y te aseguras que aquí esté Enzo Fernández aquí está brothers aquí está te aseguras que esté y listo mis brothers ahí está cerramos esto y ya tendríamos ahí todo ya correcto vamos a entrar al juego para ver que todo esté correcto ok mis brothers vamos a ver que todo esté correcto aquí cuando les aparezca esto le dan al F1 me han preguntado mucho cómo lo quitan le dan al F1 ok vamos a ver que esté Jorginho y Trozar que vemos que está aquí en Arsenal y vemos que también esté Enzo Fernández en Chelsea vamos a ir a ver dónde está el Chelsea ya me lo pasé yo creo aquí está Enzo Fernández y vamos a ir a ver que tenga su face ya la debe tener ahí está brothers ahí está si haces lo mismo que yo no te va a dar ningún error así que bueno nos regresamos al escritorio y listo mis hermanitos ya tendrían el nuevo Option File la B2 que es la versión final así que recuerda que estás en el mejor canal de PES de parches, de mods, de series, de Option Files también le estoy dando ahí oportunidad a FIFA también quiero llevar FIFA versiones pasadas actualizadas a este año 2023 así que bueno revienten este video de Alites eres nuevo a mi canal y no te has suscrito eres nuevo y no te has suscrito y te gusta mi contenido pues suscríbete mi brother que me ayudarías muchísimo así que nosotros nos vamos a ver mañana si Dios quiere los quiero mucho a todos nos vemos mañana mis hermanos